Hello, hello, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es Pan, les traigo una mini compra de Walmart, que se me van a acabar unos cuponcitos, perdón, se me iban a vencer, y entonces aproveché que estaba por allá para comprar esto. Los de Admake están a 1.14, esos son los que limpian, son los de 15, y tienen un cuponcito con la compra de 2, 5 dólares menos, ¿ok? Los Vidal Sassoon están a 2.47, y tienen un cupon de 2 dólares de un piti, ese shampoo huele delicioso. Las Eco Tools están a 87 centavos, y tienen un cupon de 1 dólar, que es el que está aquí, en Anyone Eco Tools. Los PIC, que están a 2.96, y hay un cupon de 3 dólares, ¿ok? Como sabía que me iba a sobrar dinero por los Admake, puse esta carne y puse ese papel, ¿ok? Les enseño mi recibito rapidito. Vidal Sassoon, 2.47, 82 centavos los papeles, 1.14, los Almay, 87 centavos las esponjitas, la carne, los VIC 2.96, y empecé con mis cupones, ¿ok? Yo pagué 5.64, más 2 dólares de tax, ¿ok? Porque me tira carne, pero si sacas la carne, más el papel, son 10 dólares, ¿ok? So, en realidad, te devolvería en 5 dólares, si no pones eso. Pero yo siempre trato de aprovechar, si tengo un overage, en comprar cosas que no tengo cupones, como carnes o vegetales, que se yo. Entonces, nada, es una idea, porque aprovechen y compren lo que usted quiera, ¿ok? Yo compro lo que yo necesito, y aprovecho mis cupones. Bueno, espero que les guste. Vidal Sassoon, ya saben, ese shampoo huele muy bueno. Los Almay, perfecto, y esto es VIC. Bueno, que tengan buenas noches, y gracias por ver mi video. Bye.